Tenemos ya el twist, ya le hiciste el twist, tenemos este, ok, vamos a agarrar este, lo van a agarrar entre sus dedos de aquí, agarran la burbuja y no la vamos a soltar, vamos a hacer todo y esta nunca la van a soltar, dos dedos, pueden medir con estos dos o con estos dos, como se hayan yo me hallo con estos dos y ahí hacemos otra burbuja, de cuenta que si vamos a girar el globo para adentro, todas, todas las que hagamos vamos a girarlos para adentro, y si lo hago para allá, para afuera, si lo hago para afuera, siempre le vas a girar hacia afuera, si todo lo hago para adentro, siempre hacia adentro, ¿cuántos dedos son? dos dedos, y ahí, ahí gira, unas cuatro o cinco vueltas y para, seguimos, sin soltar este que traemos acá, seguimos dos dedos y hacemos otra vez otra burbuja y lo mismo, tres, cuatro vueltas y esto lo vamos a ir sacando como se va a ir saliendo todo esto para allá la cadenita, ajá, así la cadenita y seguimos, dos dedos, vueltas, son unas cuatro o cinco vueltas y así va saliendo nuestra cadenita, ¿ok? dos dedos, seguimos y sin soltar el que traemos aquí, el secreto es que nunca sueltes este, si tú sueltas este, todo se va a desenrollar, seguimos, dos dedos, seguimos, a veces no es necesario mirar que dos dedos, con que tú veas el tamaño de la bolita y el globo la hice más grande, la hice más chiquita, pero normalmente son dos dedos y ahí, si sienten que ya está apretado de aquí el globo, si de aquí ya se te apretó, avientenle, apachúrganle y avientenle el aire para allá, recórrenme, dos dedos y todo, y siempre hacia el mismo lado, girar para adentro, yo me hago girar para adentro, y ya hasta sin ver, ya estás, le harán, bueno, yo aquí tenía sentirla, hasta sentirla, ajá, puedes sentirla, me hago cuenta que hasta sin ver, puedes estar así, nomás ya sientes el, el, lo grueso de la bolita, para adentro, giran, giran, y ahí va, vas bien, nada más las están haciendo un poquito más grandecitas, pero vas bien, ahora sí que es tu primer cadenita, sígueme, ahorita la idea es que sepan cómo es y ya estoy, por ejemplo, todas mirad, mira, como aquí, mira, porque a lo mejor ahí le giraste al revés, ¿eh? Estoy embarazado. Sí, ahí puedes, desde ahí, deshazla y tienes que volver a empezar desde ahí. La veía, hazle, y hacia adentro, o hacia donde estaban haciendo las otras. Me digo, Nath, hoy ya me pasa la línea. No, cuando yo aprendí a hacer esto, ¿sabes? Yo creo que duramos más de dos horas y nomás no. ¿Y no salían? Sí, no salían, no salían, se nos reventaban. Cuando ya llega a la punta, es lo mismo que la flor. Cuando ya llegué aquí a la punta, porque siempre nos tiene que estar sobrando aquí lápiz, para seguir enrollando, porque si sigo enrollando, lo voy a tronar aquí. Entonces hago lo mismo. Aquí aflojo, digo, le rompo. Muy poquitito le saco el aire. Le saco el aire. Vean que estaba. No, ya, acá ya no voy a poner ya. Ok. Como ahí ya tengo esto, aquí ya le hago un nudito acá. Ahí está la tijera que le tienes a hacer. Aquí le traigo. Nomás de la pura puntita. Y algo bien pequeñito. Ahí. Ok. Ajá, pero hazle nudito acá. ¿Te da margen hacer nudito? Sí. Por ejemplo, aquí ya le dejé otra vez espacio para que siga. No, yo pongo que ya el pie terminó ya. Ahí ya terminaste. Que tú le hiciste un poquito más grandecito. ¿Te desbarató todo? Sí, yo la desbaraté porque no se me olvidó. ¿De qué lado le estaba haciendo? No, ok. Sí, sí, sí. Mira. Tengo mi cadena. Si la sueltan, si la sueltan de aquí se les va a desbaratar todo. Ya ahorita que la hagas te digo como para que te la puedas llevar ya hecha. Ahí ya tú amárale allá la punta. ¿Ya la hiciste nudo allá? Acá sí. Ok. Entonces, por ejemplo, tú y yo podemos, esta te la vamos a enredar aquí. Hay que aprovecharla. Haz de cuenta que esta no la sueltes hasta que no tengas de dónde la vas a agarrar. Por ejemplo, esta te la voy a poner aquí. La vamos a enredar en un globo. Con que la enredes así nomás. La primera extra. La primera, la burbujita primera. Ya. Y la torcemos ahí. Y ya se agarró. ¿Pueden salir más con las bocas como la chica? No, regresate entonces. Mira. Ajá, no, le estaba haciendo más grande. Hazla. ¿Dónde? Regresate. Bueno, la técnica ya viste como. Sí, sí, sí. Ya nomás regresate y hazla dos dedos. O aunque no miras dos dedos, tú nomás ve el tamaño de la burbujita que quieres. Ok. Ok, ahí. Haz de cuenta que ya por decir. La vamos a pasar por aquí. La atoramos que la tome el globo tantito. Y como aquí traigo la punta, se la voy a atorar. Hasta donde llegue, por decirle algo aquí. Y la voy a atorar con un, la voy a agarrar también con un globo de estos. Es bonita esta cosa, eh. No, la verdad que sí. Lo había visto en una decoración de ella. Creo que lo habías hecho en uno de champán. En los números se los pongo o en las de champán, ajá. No sé si has visto los números jumbo, los números grandes que hago y que le pongo dos globos así de este. Un globo, otro y en medio las burbujas. Eso es lo que quiero hacer. Sí, el unión. El unión del cíclo, ¿no? Ajá. Eso es lo que quiero hacer mañana. Mira, lo que me pasó, se me saltó de ella y se me saltó de ella. Ok, aquí me quedé. Ya sigo. ¿Mañana quieres hacerlo bien? Ajá, hacer este, con este que te digo, la unión para unir el 15 y el 16. Ajá. Y has formado una de este y medio. Ah, ok. También puede ser circular, lo largo nomás, también. Sí, ajá. Con unos bonitos globos, de estos brillositos. Pues yo así no sé. Bueno, la axioma, pues ahora sí. Pero bien, así. Pero ahora tú quieres así, un cachete. Pero ya, ajá, pues es lo que quieres. Sí. Bájale la gordura, ¿no? No, a tu cachicho. A ver, ¿cómo vas a ir así? Ay, vaya, acá. Está menos. Pero como ya tienes un poquito más de experiencia con los globos, ya sabes que cuando ya te sale bonito, mandas todo. Ok. Yo como no tenía estos largos, no podía transitar hasta el otro día que fui a comprar, que ya me vendió. No, no, miren esta ticha. Miren esta ticha. Miren esta ticha. Miren la tijera. ¿Eh? Córtalo y únelo con esto. No, no. Ay, él quiere salvar el mundo. Ay, no. ¿Qué quieres hacer? Tú vas a ir a la ruina. ¿Lo vas a volver a hacer? Sí. Ok, miren, ya no me da como más. No, claro, no. No, no. No, no. Blaste mucho. Tienes que, de allá, sin voltearte la cadena, cortarle un poquito, igual apriétale como la flor, sácale aire y cuando tengas como una tripita así, le amarras en la mera puntita y sigues haciéndolo. Ok. Tienes que hacerlo sola, ¿no? O te lo barro de allá. No. ¿Te lo barro? No. Sin soltarle este, ¿verdad? Sin soltarle el otro, ni toda la cadena que llevas hecha. Chiquitito, chiquitito. Y tienes que sobrarte así, ¿no? Ajá, como... No dejo que te sobre aquí. Pero, ajá, ahí vele soltando el aire, vele soltando hasta que tengas un pedacito como de unos cinco dedos más o menos. Mira, que te sobra con un pedazo así para que le sigas. Y ya de ahí ya le amarro, ¿no? La puntita, la amarro. La pura puntita para que te quede lo demás libre y lo continúes. Solo la amarrale acá al final, al final, al final, ¿no? Al final se te pone la puntita. Ah, al otro final, la pura punta. No quiere llevarte la punta. No, no, no. Pero tú, ¿por qué no soltaste? Aquí ya se te deshizo esta. Ahí ya se te van a empezar a deshacer. ¿Y por qué? Porque no lo tienes que soltar hasta que no lo acomodas. Como ahorita ya se te empezó aquí, ahorita si le sigas te va a soltar hasta allá. No lo tienes que soltar hasta que lo pongamos los demás. ¿Y el otro lado? No, no, no. Cuando ya llegas a la otra orilla tampoco la sueltas. Hasta que ya la colocas donde la vas a colocar. Sí, es que tiene su chiste, ¿verdad? Así. Ahí lo tengo que agarrar así. Así ya detiene ahí. Y por ejemplo, ahorita yo la voy a poner y tú le vas a continuar con esa. Mira, esta es la que tenía ahí. Yo lo solté. No, yo lo solté. No sabes, no tienes que soltarlo muy poco. Ya aquí está. Este ya está ahí, no va a tronar. Aquí voy a poner otra vez. ¿Y no tienes que soltar? No. No. No, ya lo solté. Todo el aire, por eso, regresa de todo el aire desde atrás hacia delante. Y otra vez ya. Y otra vez, ajá. ¿Qué? Dice que agarra otro vino. No vale, ahora sí que, imagínate la vida, vamos a una piedra y luego, ahora sí que en vez de quitado, ¿a qué vas a hacer? Ahora, te estás haciendo para adentro o para afuera? Para adentro, para adentro, pues todo para adentro. Mira, como estos, los atoras con los mismos globos de los otros y son los que te van a ayudar a que no se mueva, que no se desbarate. Por ejemplo, aquí ya las voy a esconder por acá. Cogió el señor, ¿no? Sí, es de hogar. La vamos a esconder. Y vente para continuar, o te lo llevo para allá. No, yo voy, yo voy. Yo voy, yo voy. Y no lo llevas a ver si no practico. Por ejemplo, yo ahí lo escondí, nomás lo metí entre los globos. Ahora tú lo que puedes hacer es como de por aquí, o de este a torero, enrollale la primera. La primera que tienes acá. ¿Cómo lo hago así? Ajá. No, no, no. Esta, traítela para acá. Y esta, voy a hacerla a este, dale vuelta. Unas dos vueltas que sientes que ya no se mueve. Ahí está. ¿Pero el chicharón se está saliendo este? Sí, este ya se. Es que si ya no le puedo dar una vuelta más, que no se va a romper. Nomás lo escondí para atrás. Allá, ya está. Y ahora ya tú para donde te la quieras llevar, por decir, si quieres subirla, si la quieres enredar aquí, como donde quieras ponérsela, y lo mismo, donde termines, enredasela a otro para que no se mueva. Si la pones aquí, nomás pónsela como así, como que se atore nomás, pero la última sí se la das vuelta bien. Sí, ¿no? Ajá. Y si quieres, todavía entre estos, no, entre burbuja y burbuja, entre estos, aquí hay una vuelta, como que si la puedes se la hace esta. Y la metela para allá, y así. Por decir así. Aquí como estás viendo, se hace como para adelante, quiere decir que la pesita se está yendo hacia atrás o algo, ya no le acomodas la pesa. Ay, quedó peor bien. Para adelante, le hacemos la pesa entonces para atrás. Ahí está. Es nomás de acomodarle la otra. Ahí está. Y se prestó el celeste. Ajá, por eso lo agarras tú, para que se las pusieras aquí. Y esas son las famosas burbujas. O perritas, las perlas o las burbujas. De hecho, son las que, las que le pongo en, son las que pongo en los números y pongo dos, dos globos de estos, uno, dos y van a ver. A veces tú lo haces así los globos, ¿no? Usted es bien bonita. He visto que haces a mí a veces así, ¿no? Usa los números y lo unes así, ¿no? Abrazo el número y con un globo de estos. Y se amarra así atrás. Y atrás lo amarras, el mismo globo con globo. Ya. Sabes cualquiera también, el de cuatro abajo, que es nueve, y los chiquitos. No me sale. Pero que es de mesa, de centro de mesa. Sí, solo de cuatro y cuatro, cuatro grandes y cuatro arriba. Oh, ya, ya, ya. Ok. Ese, porque no me sale ese de mí. ¿Sigues practicándome a veces, Duri? Sí. ¿Le enseño lo que quiere ella? Ok. ¿Estas flores? A ver, tengo flores. ¿Aguien? Sí. ¿Estas son tuyas, no? Sí. Ok. Entonces. No se las quiebre ni flores, ¿ok? Oye, mira, acá tienes papellanitas. Ajá. ¿Vas a hacer de tu hermana algo para mañana? No. Pikachu le quiero hacer. ¿Pero mañana? Cualquier día, pero marido y rojo sería bonito, ¿no? Pero no lo traes, ¿verdad, Pikachu? No, no lo traes. Para hacerlo. Ok. Voy a hacer uno que tengo que empezar de graduación. Ya. Y con eso te voy a decir. Ok. Vamos a hacerlo. Hoy voy a ir practicando la flor. Mira, toma nota. ¿Cómo dijo la flor? ¿Cómo era la flor? Este es el... ¿Qué es lo que llamo? Algo hecho. Algo entendí. La flor. Voy en flor. ¿Va a pasar? Sí. Ahí les van, chicas. Ahí les van. ¿De cuántos ush dijiste? Que la flor más o menos es un 6. Ajá. ¿Compasos? O seis compasos. Este va a ser de nueve. La base del buque chiquito es un buque pequeño que vamos a hacer. Lo vamos a hacer de nueve los de abajo. ¿Y esto cómo se llama? Eh... Burbuja. Burbuja. ¿Y esto es como un motorista? ¿Y esto se llama también buque, verdad? Buque, ajá, pero de dos cuartos. Ajá. o clúster si está bien ya por ejemplo ahí al final le tienes que le truenas y le sacas aire y ya si quieres lo amarras ahí si lo quiero amar ok, nomás acuérdate que júntale látex porque si lo truenas así vas a truenar todo el globo y todo se te va a descargar es nueve, ¿verdad? nueve nueve cuartetos si este lo hacemos de nueve lo más recomendable para que se note la diferencia es que el que sigue sea por lo menos dos pulgadas más chico que el otro si lo hiciste de diez, el que sigas lo de ocho si lo hiciste de ocho, el que sigas lo de seis o sea dos, cuatro, seis, ocho así, que vaya de dos en dos la diferencia como este es de nueve entonces menos dos sería de siete la que sigue entonces el cuarteto que sigue se lo voy a poner de siete ¿qué? como tú te las quieres llevar ajá, ahí ya es el nudo final y nada más tuércele no lo amarres tuerce la bolita primera con la bolita segunda tuércelas y ya te las puedes llevar así nomás trata de que no ahora sí que cuando te las lleves pues no las vayas así y así la sigues el otro es siete ¿no? siete son cuatro globos o un cuarteto de nueve un cuarteto de siete si quisieras hacerle todavía uno arriba de cinco de cuatro es el bote de ficacho así grande siete siete menos dos depende que tan alto lo quieras también como este puede quedar en dos y esto me tiene que quedar ahí o aquí aquí ése lo que a mí no me salía en la casa de vuelta te mandé la foto me salieron acá o porque los ponías así si lo quieres poner así tienes que hacer entonces uno chiquito aquí que sea del cuatro para que ese rellene el huequito y ya lo pongas así quede parejito pero si lo haces así este va a llenar un hueco una cosa como empezamos a amarrar ese aquí podríamos ponerle el hilo y empezar y amarrar con hilo pero solo vamos a amarrar estos dos entonces lo que yo hago es el cuello de este lo amarro con el cuello de este y no pasa el hilo ya se quedan juntos por ejemplo aquí hago un nudo ¿esto si sabes cosa? ¿sabes? ah, me sé, vas a amar eso es una idea sí, sí, también esto es una prenda no deja para mí que no se aquí déjame las bolas agarro otro otro de acá ya lo aseguro lo voy a asegurar del otro la verdad otro lo voy a voltear lo voy a pasar por un lomo y lo amarras con el cuello de otro de los de abajo esto lo vas a amarrar entre cuello mira aquí le ponemos la pesita si quieres haces la pesa de agua o por decirle pon aquí la pesa de esta suponiendo ahorita le voy a poner nomás esto pero por ahí para así te pongo nomás pero suponiendo que vamos a usar la pesa de esta y ponen la pesa de este momento y ya lo que le vayas a seguir poniendo arriba por ejemplo déjame quizás canallas como así ya nos vamos al carro soy libre acá aquí soy libre manuel no ya no yo me quedo tranquila vaya con mi papá porque esto se sale de control ya la tengo de manada acá no quédate acá yo me quedo abrazado ¿qué eres tú?